No importa el modelo ni la antigüedad, con cualquier Porsche es posible vivir una gran aventura. El director de la revista Curves, Stefan Bogner, lo ha demostrado recientemente en un viaje de 3.500 kilómetros por la Patagonia con dos Cayenne de primera generación que ya forman parte del catálogo de Porsche Classics. Todo comenzó en el preciso instante en el que eligieron los coches para este viaje a través de la espectacular y agresa región de América del Sur. Los dos Cayenne, que ya suman más de 130.000 kilómetros en sus odómetros, estaban a punto de emprender un recorrido por la carretera austral desde Puerto Montt, en Chile, hasta Ushuaia, en Argentina. Los dos SUVs montaban llantas y neumáticos para uso todoterreno. También estaban equipados con portaequipajes, tienda de techo, estribos laterales y protectores de bajos, todos ellos pertenecientes a la gama de accesorios Porsche The Kidman. Si bien el objetivo final era llegar a la ciudad más austral del continente americano, la expedición partió hacia el este para adentrarse en Barriloche, población argentina íntimamente ligada a la historia de la propia Patagonia. Tras salir de Puerto Montt, la ruta bordeó la Icue, el primero de los muchos lagos de diferentes colores que separan los dos países. A los pocos minutos, la caravana se detuvo para escuchar el rugir de las cataratas de Petrué y disfrutar de sus aguas azules bajo la mirada silenciosa del volcán Osorno antes de proseguir su camino hacia su destino final en Ushuaia. ¡Gracias!